Dan primeros avances para fiestas del Cedral 2012 a celebrarse del 27 de abril al 3 de mayo. La oficial mayor del Ayuntamiento, Marilín Rodríguez Marrufo, informó este día en entrevista que ya está casi todo listo para tan esperadas fiestas de la Santa Cruz. Señaló que aunque no está aboyante la economía en el municipio, es prioridad de esta administración llevar a cabo con calidad esta tradicional fiesta para los cozumileños. Asimismo dio a conocer el nombre de los integrantes del Comité de las Fiestas del Cedral. La inauguración va a ser el viernes, tentativamente el viernes 27, de abril para concluir el jueves 3 de mayo con el baile de la cabeza. Es súper tradicional, por supuesto. Es una prioridad de nuestro presidente municipal, el licenciado Aurelio Marjoaquín González, el que esta fiesta siga siendo todo lo tradicional, todo lo familiar y todo lo grande que requiere de esta fiesta. Que no se baje la calidad ni el nivel a la que los cozumileños ya están acostumbrados. Te comento que se está haciendo un gran esfuerzo, como tú comentas, igual económicamente para continuar con este nivel. Y en días pasados se instaló el Comité del Cedral. Si quieres que te comente quiénes conforman el comité a grosso modo, es por supuesto el licenciado Aurelio Joaquín González, nuestro presidente municipal, el secretario general del ayuntamiento, el licenciado Alberto Martín, nuestro tesorero municipal, el licenciado Edwin Arguelles, el director de servicios públicos, el arquitecto Anzueto, el director de atención a la juventud, el licenciado Héctor Martínez, el licenciado Manuel Alcocer, que es el director de cultura, también David Ramírez, licenciado en diseño de imagen, la licenciada Leo de comunicación social, que todos ustedes la conocen, el profesor Peraza de educación, en ingresos, el licenciado José Alfredo Espinosa, el capitán Rudy Herosa, que ya sabemos es súper importante protección civil, quien es quien nos garantiza ahora sí la seguridad de todos los que vamos al Cedral en cuanto al ruedo y etcétera, todos los eventos que se manejen en el ruedo, ¿no? El capitán Eduardo Isidro, el director de seguridad pública, el profesor Oscar Marrufo, que nos va a apoyar en esta ocasión de deportes, por supuesto la licenciada Evelyn Paz, como enlace de presidencia y una servidora. Rodríguez Marrufo anilló que ya desde hace un mes atrás, servicios públicos del ayuntamiento trabajan en el poblado para la limpieza y pintura, abundó en los eventos culturales que estarán presentándose durante el Cedral, señalando que no podrían faltar las corridas de toros, aunque no reveló la cartelera artística para esta edición, dijo que se abrían artistas de muy buen nivel y enfatizó que la mayoría de las presentaciones serán gratuitas a excepción de dos. Nosotros, por supuesto, ya estamos adelantando, de hecho el arquitecto en sueto con toda su gente, entró aproximadamente hace ya un mes, mes y medio al Cedral, para empezar los trabajos de limpieza que tienen que hacerse, ya estamos, vamos a empezar con trabajos de pintura también, que siempre se hacen en vísperas de estas fiestas, y pues por supuesto ya estamos igual organizando todo lo de las carreras de caballos, corridas de toros, habrán dos, y la próxima semana se les presentará en una rueda de prensa, el presidente municipal dará a conocer la cartelera, de lo de los toros, por supuesto también de los eventos artísticos, habrán bailes tropicales gratuitos, por lo menos uno yo considero, y también eventos artísticos gratuitos. Es lo que se pretende también este año, que no sea la excepción, de acuerdo a los que los años pasados se ha presentado también así, y sí, que sean artistas de primer nivel, foráneos, por supuesto también van a haber locales, pero sí, sí, van a haber foráneos y muy buenos, y el presidente municipal, el licenciado Aurelio Joaquín González, en la rueda de prensa dará a conocer la cartelera también artística. Finalmente aseguró que como en todas las ediciones del CEDRAL, se busque haya un saldo blanco, por lo que se evitará la venta despedida del alcohol, asemismo dijo todas las cervezas se venderán en latas para evitar cualquier tipo de accidente. Y sí comentamos que se va a cuidar muchísimo ese aspecto, como dices, que no sea exagerada la venta de alcohol, y que también siempre se ha cuidado ese tema en todos los ayuntamientos, que no, por ejemplo, no hay el detalle de que todo sea de lata, para evitar cualquier tipo de accidente. Lo que queremos es que de verdad sea un saldo blanco, esas son nuestras expectativas, que todo salga como debe de salir, y que no tengamos ningún problema en seguridad, ni en nada, absolutamente nada. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.